Gracias, información desde Tacna en torno al robo de alrededor de 20 medidores de agua potable aquí en la ciudad de Tacna, específicamente en la primera cuadra de la avenida Bolognesi, Sirión, también la calle Arica y la avenida Cusco, que son vías de tránsito central del cercado de Tacna. Lo que tenemos información es que todo esto comenzó con un aniego que reportaron los vecinos de las diferentes zonas alrededor de las seis y media de la madrugada. Cuando la EPS, la empresa prestadora de servicios aquí en la ciudad de Tacna, se acercó también a corroborar y darle solución a estos aniegos, se percataron de que no había medidores de agua potable en estos puntos. En primer lugar, se identificó a siete puntos que habían mostrado realmente estos medidores, luego ascendió alrededor de 20. El valor de estos 20 medidores asciende hasta los 10.000 soles. Ya la EPS ha solicitado las imágenes de las cámaras de videovigilancia, tanto de la municipalidad provincial de Tacna, como también las privadas, para así dar con el paradero de los malhechores que han realizado estos actos. Esperemos también que las cámaras estén en buen estado, ya que hemos tenido antecedentes de que las cámaras están de adorno en el centro de Tacna, ya que no funcionan prácticamente, y eso perjudica también a la labor policial, la cual también ya está haciendo las diligencias de investigación correspondientes para hallar a estos sujetos que han realizado el hurto de casi 20 medidores de agua aquí en la ciudad de Tacna. Para exitosa Perú, informó Joaquín Aguilar en los 98.1 en exitosa Tacna.